hoy vamos a probar el desayuno malas bueno no sé cómo es de malasia porque malasiano no sé cómo es el gentilicio aquí está la comida bueno parece como crepe pero no es crepe es otra cosa que vamos a probar punticos bueno aquí hay muchas salsas vamos a probar cada una pensemos en la primera que creo que me dijeron que es spicy o sea picante bueno no es tan picante la roja ahora vamos a ver y la última no está normal la última entonces es un plato de malasia un breakfast de malasia muy rico pero ahora lo como solo chao bueno vamos a visitar un templo budista pero no sabemos el nombre estoy buscando a alguien para preguntar pero no así hay alguien aquí vamos a preguntar al señor cómo se llama el templo what is the name of the temple thank you very much so we are in tenho temple budista es un templo budista de buddha y hay como mucha lluvia y aquí está el abuelito con el dragoncito de bastón y el templo pues está aquí y es como grande y bonito entonces es un templo budista bueno yo voy un poco corriendo porque llueve mucho pero se ve chere el templo vamos a ver cómo se ve adentro del templo que hay de raro y bonito ahí está bonito este bus vamos a entrar entonces y ver el templo pasemos antes de que nos maten y aplasten entonces estamos en la entrada ya no va a llover tanto y aquí está la entrada entonces al templo miremos que hay adentro de todos como música ah no aquí es como un evento de izquierda aquí es un templo con música pero el templo es por acá no hay animales allá un zoológico por acá un zoológico falso camino mucho y la entrada es por acá bueno obviamente como todos los templos budistas contemporáneas así algo típico de asia está el nuevo templo a la izquierda bueno pero donde está la entrada al final hay que subir o bajar mierda pero creo que subir no o bajar pero subir porque hay gente arriba voy a preguntar Hola, ¿qué es el templo? ¡Temple! ¡Ah, gracias! Lo hablan todo, mientras que países como Tailandia no lo hablan tanto, aunque obviamente que lo hablan bien y países como Filipinas o Indonesia también hablan mucho inglés Entonces, aquí está el templo Bueno, la entrada, el templo Vamos a ver cómo se ve el templo Ah, está aquí Entonces aquí está la entrada principal Aquí hay otra entrada bonita pero se ve chévere y hay como la vista de la ciudad Bueno, aunque hay lluvia que es una lluvia para dar lindos paisajes lluvia, se ve bien los paisajes por lo cual de las nubes Aquí hay una linda vista de la ciudad Allá está, se ve un poquitín la torre KL pero re poquitín y vamos a ver entonces muy rápido lo que hay dentro del lindo templo budista que ni me acuerdo el nombre pero bueno, lo dijo el señor al principio del video Entonces vamos a ver que hay adentro como siempre hay como deseos acá y huele rico siempre a a polvo de de fuego Bueno, la entrada es por acá aquí es duro para no mostrar a la gente aquí aquí está pero creo que hay que quitar los zapatos pero vamos a ver aquí se puede quitar los zapatos entonces creo que haría como quitar los zapatos para ver adentro entonces quitemos los zapatos casi me caigo ah ok aquí hay dos zapatos entonces quitemos aquí los zapatos casi me caigo y miremos adentro como es ahí casi me caigo estoy borracho estoy borracho ay no puedo quitarme esto con la cámara ok ok ahora sí nos quitamos miren quien no miente uy está un poco mojado y aquí está el templo mucha historia para llegar hasta aquí pero lo volvamos miren la linda señora Aslan quien sabe quien será entonces eso era el templo en todo su resplandor bastante bonito vamos a preguntar a la gente como se llama la señora ok señor ¿sabes el nombre de la señora? Tienhou ah es el templo para la señora es el templo de la señora al final que está aquí otro centro comercial y otro Juan Valdez bueno hay IKEA de Suecia pero aquí está Juan Valdez el café colombiano sin colombianos que podemos ver aquí Juan Valdez antes del colombiano café el café colombiano es el café colombiano se exporta muy bien aquí y chévere entonces ver que esa marca en Malasia sea tan famosa cuando por ejemplo en Francia no lo sabemos ahí hoy vamos a visitar las cuevas de Batum que están dentro de las montañas grandes bueno pues vamos a ver entonces este es como un templo budista dentro de las cuevas y creo que hay como unos miquitos hermosos como que está lloviendo un poquito y cuenta que es muy tropical por acá con mucha selva hay como micos que se escuchan ya o pájaros raros bueno igual vamos a ver entonces como se ve el templo budista desde adentro pero antes de de visitar el templo veamos esos animales hermosos un pavo con unos loros grandes se ve bastante chévere y unos gallos como muy grandes que están como peleando hay como muchos animales por acá uff este es muy niero esta como bravo que tal me ataque a mi ahora y me rompa el celular pero bueno soy mas grande creo hey niero esta como buscando pelea con todos y uff está haciendo mucho ruido y un loro grande como muy grande y bonito y gracias que si quería hablar con ustedes los suscritos los suscritos pero que tal rompa la cámara bueno es como una cosa de muchos animales y en el fondo como un templo bastante bonito y y Bueno, aquí otra parte con muchos pajaritos y un jameleón, un iguana, aquí, uno verde por acá, otro quietico por ahí, bueno, muchos animales zoológicos. Bueno, seguimos una galería con decoraciones como que budistas, creo, y a ver qué viene el agua. Pesos, grandes pecados, bueno, peces, y unas lindas estatuas adentro, muchas decoraciones bonitas con peces, muchas decoraciones, está como chévere esta cueva, me gusta, muchas representaciones religiosas. Es un poco oscuro, esta galería es como muy grande, es como hindú, yo soy muy malguía, creo. Bueno, igual sí, hay muchos dioses como hindús, podemos ver, y son chéverees esas estatuas. Lo que me gusta es que tiene muchos colores, y se ve bastante bonito con los colores. A ver, se ve más acá, aún, con caballitos, elefantes, y chévere ver el techo de la cueva, es bastante bonito. Es súper impresionante ver estos, estas representaciones religiosas, esos colores dentro de la oscuridad. Bueno, ya estamos cerca de la entrada, de esa impresionante estatua, y de esas impresionantes escaleras, y de esa impresionante, bueno, muy bonita. Ni tan grande, pero se ve bonita. Las escaleras son chéveres, porque tienen muchos colores, pero parece que voy a hacer un poco de deporte, chévere también las decoraciones en los lados. Es como hindú, y entonces, lo que es chévere son los colores, pero el deporte no cree que sea tan chévere. Y la montaña, bueno, la montaña, la estatua, perdón, que es la más grande de este señor, que no me acuerdo el nombre, vamos a preguntar, porque es como malos guías. Pero es la más grande del mundo de la representación de este señor, cuyo nombre no me acuerdo. A ver, aquí lo comentamos, estamos perdidos. Y va como a llover, pero lo bueno es que no hace tanto calor, frío, perdón. Y bueno, vamos a preguntar. Please, miss, what is the name of... What is the name of... I don't know. I don't know. Thank you. Bueno, no sabían tampoco. Please, sir. What is the name of... Borga. Borga? Not Borga. Not Borga. It's a... Hindu. Templo Hindu. Sí, a poner. Ah, ok. Entonces, thank you. Es un templo hindú. No es budista, como decía, como bruto. Bueno, quiero subir, pero... No se puede. Hay que ser cuidado, porque estoy mojado. En el caso, en mis cotizas. No se puede subir, por la lluvia. Bueno, no se puede, pero no quiero todavía. Hay charcos y todo. Cuidado, si viajan, bueno, hacia del sur. No se ve muy mal la luz. Hacia del sur en, como de, más o menos de septiembre a febrero, pura lluvia. Como tres horas al día mínimo de lluvia. Pero tan fuerte, felizmente no tanto, pero igual, cuando pasa, pasa. Esperemos un poco, entonces, a ver si se puede subir. Bueno, tuve que mojarme los pies. A ver. Y vamos a subir, entonces, todo eso. Y me mojé mucho y me mojo de nuevo. Subiendo esas escaleras, pero... Así toca. Así que vamos a subir. Y ver, como se ve desde arriba las cuevas. Pero lo chévere es que... Realmente no hace tanto frío. Ay, mierda, ves. Tengo los pies bien mojados. Y vamos a ver, como se ve desde arriba. Mierda, creo que estoy dañando la cámara. Subiendo. Está todo mojado. Entonces, bien bonito. Mejor muestro desde arriba, como se ve al final. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya estamos casi arriba de la cueva. Mierda, que se puso todo oscuro. Y llegamos arriba. Mucha agua que nos mojó mucho. Dice de chévere. Y ahí está. Y aquí es lo que está abajo. Muchos metros. Entonces, ya estamos en la cueva. Vamos a ver qué se ve. Todo está mojado. Qué mal día para la cueva, pero bueno. Vamos a ver si se ve la entrada. Me encanta. Bien, ahí es. Muy buena vista. Pues, veremos. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver la salida de la cueva. Ahí está muy hermosa. Otra parte de la cueva. Se ve muy bonito también. Aquí hay un mini templo. Otras, como siempre, están como de los representantes de los hindus. Pues, el pecho se ve chévere. Ahí, cae un poco de golpe arriba del hueco que hay. Y otro templo por ahí. Y otras escaleras que van arriba para ver también qué habrá. Arriba de aquí. Pero se ve muy bonito. Esa cueva es hermosa. Pero da miedo que a veces se caigan cosas como allá. Ahí, a veces que la luz molesta. Cuando miren esas cosas y cosas, si se caen, grave, ¿no? Es como una especie de ritual que se ve dentro de este templo. Vamos a ver qué es, más o menos. Hay que hacer complicado. Ir porque hay que quitarse los zapatos. Y me la pones a quitarlos. Bueno, ahí subimos a las últimas escaleras del recorrido. Cuando hay que tener agua todavía. Y es el último piso. Qué chévere, lo he visto aquí abajo. Y llegamos arriba. Podrían ser otros rituales. Los hindus. Y que hay mucha lluvia. Pero esto es bastante chévere. Perdón, me estoy mojando mucho. Pero veamos mucho. Repítemelo. Para poder ver un poco. Esa cueva hermosa. Bueno, acá se termina el recorrido. Uff. El recorrido de las cuevas Bacu. De Kuala Lumpur, Malasia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!